¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? A ver en ese saludo de presentación. ¡Suscríbete al canal! 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 Romagnoli abre muy bien la defensa con este pase la perdió por unos centímetros no más demasiado largo ese balón Kim Kimmich la perdió Anderson Müller domina el árbitro marca el final señoras y señores se ha terminado un lindo primer tiempo un buen primer tiempo el marcador está 1 a 0 quien sabe que pasará en los segundos 45 Valle Muri contra Lazio el lateral señores cuando sí Anderson no es el mejor momento para ganarse una tarjeta me parece innecesario lo que acaba de hacer ahí está el arco merecía mucho más después de haber encontrado ese espacio y claro como no se va a enojar parecían dormidos los defensores le dieron todo el tiempo del mundo para rematar antecipa y ahí va frontal atención buena maniobra está habilitado y está habilitado pasó y va va en centro va gran atajada del artero brillante señores sensacional atajada qué reflejos pero por afuera no hay nadie puede ser la última dispara al arco estuvieron a esto de marcar bueno este es el sello lo cambió porque nunca lo vio haciendo nada en el partido buena pelota para el gol está para el gol para el gol habilitarlo está el gol goloso gol se durmieron zaguero, arquero y compañía señoras y señores aumenta de nuevo su ventaja el marcador definió de manera estupenda frente a la arquera le dio seco con buena potencia y dirección cuando el arquero la vio ya era tarde muy tarde estiraron la diferencia a dos goles con el uno a cero en un partido muy dinámico ahora tienen que defender esta ventaja entregando ese balón se avivó y anticipó por allí que bien lo vio de memoria señores saca el remate que bien lo vio de memoria en un partido gol gol han estirado la diferencia 3 esto es partido liquidado le dio seco con buena potencia y dirección cuando el arquero cuando el arquero cuando el arquero la vio ya era tarde muy tarde 3 a 0 para el conjunto y galope y galope y galope hay infracción insistimos sale a chicar la defensa y trata de anticipar y no le importa si es pierna o pelota no señor la sacó demasiado barata apenas tarjeta amarilla nada que discutir perfecto lo del árbitro pésima intervención pésima resolución lamentable todo todo lamentable el toque para delif el toque no propira carencia que no se entendieran musiala kimi bien ubicado para interceptar aquí está buscando Pedro los partidos increíble juego de corte hay tarjeta amarilla ¿saben qué? a esta altura no me sorprende trova el centro va penota que va flotando penal 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 señores penal claro que sí penal penal se lo cantaron de afuera porque tardó tarjeta amarilla poca carrera atención se abrió paso a pura habilidad y descolocó al arquero para definir no lo podían parar impresionante se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador el árbitro señoras y señores marca el final del partido el resultado refleja la estupenda actuación de hoy ganaron de forma contenta y a esta un saludo que y nos